Aurelio Arturo Amo la noche No la noche que arrullan las ramas y balsámica con olor de manzanas con el efluvio de la flor del darán Oh, no la noche campesina de piel húmeda y tibia y sana No la noche de Tirso Jiménez que canta canciones de espigas y muchachas doradas entre espigas No la noche de Max Caparroja en el valle de la estrella más sola cuando un viento malo sopla sobre las granjas entre ráfagas de palomas moradas No la noche que lame las hierbas No la noche de brisa larga hojas secas que nunca caen y el engaño de las últimas ramas rumiando un mar de lejanos relámpagos No la noche de las aguas melódicas volteando las hablas de la aldea No la noche de musgo y del suave regazo de hierbas tibias de una mozueda Yo amo la noche de las ciudades Yo amo la noche que se embeleza en su danza de luces mágicas y no se acuerda de los silencios vegetales que roen los insectos Yo amo la noche de los cristales en la que apenas se oye si agita el corazón sus alas azules Y no es la noche sin cantares la que amo yo La noche tácita que habla en los bosques en voz baja o entra a las aldeas y mata Yo amo la noche sin estrellas altas La noche en que la brumosa ciudad cruzada de cordajes me es una grande, dócil guitarra Allí donde dulcemente respira un perfil cercano y distante al que canto entre sus espejos sus sedas y sus presagios Valle aromado, dátiles de seda Cuando hay un rincón de silencio como un girón de terciopelo para evocar esos locos viajes esas partidas traspasadas por el vaho tibio de los caballos que alzan sus velcos en el alba Yo amo la noche en el cansancio del bullicio de las voces de los chirridos en pausa de remotas tempestades en la dicha asordinada a la luz de las lámparas que son como gavillas húmedas de estrellas o cálidos recuerdos Cuando todo el sol de los campos vibra su luz en las palabras y la vida vacila temblorosa y ávida y desgarra su rosa de llamas y lágrimas y desgarra su rosa 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 y desgarra su rosa